Bien, y en este otro ejemplo, bueno, vamos a enseñarnos cómo funcionaría el sistema de odometría, ¿vale? La diferencia principal en este caso es que, bueno, vamos a hacer el seguimiento de esta trayectoria, pero la diferencia principal es que el control cinemático no está utilizando la posición real del robot, a la cual en principio no debemos de tener acceso, sino que lo hace a partir de la posición calculada por la propia odometría, que lo hace a partir de lo que son las velocidades de las ruedas, ¿vale? Entonces, de hecho, os voy a explicar antes de darle a la simulación lo que sucede. La curva en magenta que veis aquí, esta es la que calcula el sistema de odometría. Como veis, él se piensa que está en la posición perfecta. Sin embargo, la realidad es que el robot está describiendo otra curva, ¿vale? Y esto es por los errores que se introducen, como digo, como consecuencia principalmente lo que es el deslaciamiento de las ruedas, ¿vale? Con lo que esta simulación realmente representa un caso mucho más realístico, ¿vale? Como veis, ya prácticamente desde el principio, pues el robot muestra ciertas discrepancias con respecto a lo que es la curva que realmente él cree que está siguiendo, que es esta curva aquí en magenta, de hecho este punto que veis aquí es el que él cree que tiene que estar siguiendo frente a su posición real, que es otra, ¿vale? Él se piensa que está sobre la propia trayectoria, ¿de acuerdo? Bien, pues muchas gracias.